Y los destrozos también alcanzaron a la parroquia principal de Manrique, Nuestro Señor de la Misericordia. Los vándalos rayaron la fachada de la iglesia y la del seminario con diferentes mensajes. Además, quebraron varios vidrios de las ventanas que dan a la oficina del parco. Y para evitar que entre la lluvia hoy, están cerradas con plástico. Esta mañana, los habitantes de Manrique apenas podían creer lo que dejó la marcha del Día del Trabajo en su parroquia, el Señor de la Misericordia. Rayones de todos los colores, frases desafiantes y otras sin sentido, que solo demostraron la falta de respeto por este tipo de espacios sagrados. Estoy dolida, dolida y falta de respeto, de corazón se lo digo. Porque esto es un patrimonio que todos, esto no es una manifestación de cobardía, esto no se hace. Esto está bien pintado, que yo vivo aquí al frente, y a mí me parece mal hecho eso. Eso es feo. Y es que esta parroquia construida desde hace más de 50 años, además es patrimonio cultural y religioso. Su arquitectura gótica moderna ha maravillado a muchos durante décadas, y hoy lo sucedido los entristece a todos. Incluso el seminario que está allí desde hace 5 años, también sufrió parte del vandalismo. Si las personas que cometen esos actos de vandalismo, pues no creen en Dios, pues al menos el llamado es tener un respeto por aquellas personas que sí creen en Dios, que sí tienen una fe. Para la restauración de la iglesia, el párroco interpondrá un derecho de petición ante la alcaldía de Medellín, para que así como autorizó la marcha, también cubra las consecuencias de ella. Mientras tanto, el templo seguirá reflejando la poca cultura de algunos que marcharon por unos derechos, pero olvidaron sus deberes.